Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo gameplay para el canal, esta vez de Titanfall o Titanfall, como lo queráis decir. Y es una partida de desgaste, creo que es como una especie de todos contra todos o algo así, ¿vale? El titán, pues, no voy a coger este porque el de los misiles mola, pero no tanto. O sea, no sé, no me gusta como tiene el arma principal. Dije que subiría y la verdad es que es raro, ¿vale? O sea, no sé, no me termina mucho de convencer lo que es el daño. ¿No veis? Yo a esos de ahí no les puedo apenar dar. Bueno, sí que llevo un rifle de franco, claro. Y como rifle de franco no tengo. El daño es muy extraño. El daño es muy extraño. Y, o sea, a ver, no sé qué decir, ¿vale? Ahora mismo estoy tan en silencio porque estoy tan concentrado que no sé ni qué decir. La verdad es que me puse a jugar porque no me acordaba ya apenas que lo tenía. Solo tiene dos años, tampoco tiene tanto, pero no me acordaba. Y tiene, bueno, eso. Dicen que van a sacar Titanfall 2. No, ya lo tienen preparado, no tengo ni idea. Así que, es eso. O sea, quería dar un poco la noticia, si es decir. Que suerte malta. Quería dar la noticia de que tiene idea de sacar ese Titanfall 2, entonces... Ese es uno, ¿no? No, eso es una planta. Que nos va más largo, tío. Pensaba que no podía ir por el agua. Pero sí, sí que le puedo ir por el agua. Pues me puse a jugar, subí a nivel 4, creo que era, o 5. Y digo, bueno, pues no está del todo mal, ¿no? Esa es extraño, pero no está del todo mal. Aquí hay uno. Eso, subí el nivel 5 y digo, pues ya está. El Titan mola, pero no sé, soy más de los típicos que juegan ahí a andar. Más que nada. Aparte, la pantalla es, al principio aquí, es muy rara. Estamos haciéndolo bien, pero no lo suficiente. Estamos haciéndolo bien, pero no lo suficiente. Llevo una rata impresionante. Ya. La verdad es que está bien muerto, eh. La verdad es que está bien muerto, eh. Vale. He tirado a un Titan. Perfecto, otro Titan. Pero me queda poca vida. A ver, ¿dos Titanes aquí en esta calle? No. Otro Titan malo. Otro Titan malo. Atención. Le ataca un kilómetro enemigo. Ya van... creo que dos Titanes, ¿no? Yo voy a tirar para todos los lados. Vale, he tirado los cohetes sin querer. Pues en sí, a ver, está bien, ¿no? Lo único es que son juegos muy rápidos. Entonces para alguien que ha jugado siempre a Call of Duty y todo eso, pues como que no. Pero no sé, está interesante. Lo que es, no he jugado campaña porque no tenía ni Xbox 360, creo que no había. Sí, ya se marcaron un Call of Duty hace tiempo. Vale. Vale. Creo que ya está mal. Bastante mal. Pero me ha matado. Bueno. Me he hecho... Voy segundo, eh. O sea, me he hecho 4 Titanes en un momento. Vale. Llevo la escopeta de principal y la pistol. Este es el anti Titanes o algo así. La verdad es que el Titan me ha durado bastante. Normalmente las otras partidas que he jugado no. Luego pasa esto. Que vas andando ahí, claro. Ahora voy a buscar donde está el Titan, ¿sabes? Madre mía. Vale, aquí hay uno si no me equivoco. ¡No! Puedes elegir no salir y tienes cartas. Como podéis ver ahí, que no sé por qué le he dado. Pero tienes cartas. Y granadas. Ahora voy tercero, ¿en serio? Sí. Bueno, da igual. Se trata de ganar. No de bien quién es mejor. Vale, si no me equivoco aquí viene un Titan. Vamos, 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 vamos. Lo que no sé es, bueno, no sé si recupera la vida, pero sí que se recupera. No, que me ha matado, en serio, me ha matado. Ahora solo queda ver el resto de jugadores. Pero hemos ganado 300, 222, no está mal. Y si no me equivoco hay tres Titanes al juego. Que esos ya se tienen que reventar entre ellos. Vamos a ir a un Titanito. Vamos a ir a un Titanito. Bien, la nave enemiga ya se va. Perfecto, mira, tercero, 5 pilotos eliminados, 4 titanes, 19 de infantería y 4 muertes. No está mal, solo 4 muertes. Espero que os haya gustado, si os deseáis que le deis el like, lo compartís y todo eso y ya nos vemos en el siguiente gameplay, si es de lo que sea. Venga, hasta luego.